Mis amantes de Puebla, en especial los amantes de los ricos y deliciosos buffets. Hoy estoy en un lugar en la zona de los héroes que les va a encantar. Acompáñenme. Pues les voy a presentar un poquito de este lugar. Se llama Restaurante Buffet La Negrita Cucurumbe. Y es bastante amplio, es grande. Y algo que me gustó es que tienen un inflable para que tus hijos se la pasen súper a gusto mientras tú desayunas o comes todo lo que puedas. Delicioso. Pues vamos a empezar con lo mero bueno que es presentarles todos los platillos que van a poder encontrar aquí en el buffet. Tienen aproximadamente 50. Y miren, vamos a empezar con un rico y delicioso molito de panza para aquellos que les gusta lo caldosito. Después tienen tacos de canasta. Es el único buffet que conozco que tiene taquitos de canasta. Eso suena delicioso. Obviamente tiene una gran variedad de frutas que tú puedes escoger. Y me gustó porque tienen hasta fresa, tienen caramola. Eso no lo había visto jamás, ¿eh? También yogurt y granola y amaranto para que le puedas colocar a tu fruta. Y de este lado está la señora porque tienen esta plancha donde te pueden hacer quesadillas, sopes, omelettes, hamburguesas, jochos, cuernitos, sándwiches y muchas, muchas cosas más. Tienen hasta lo que le llaman la gordita chilanga que voy a pedir porque pues no la conozco. Y por acá vas a encontrar toda la variedad de guisados. Obviamente desde chilaquiles rojos, chilaquiles verdes, huevitos con cecina, con jamón, con queso, también hay chistorra y muchas, muchas cosas más. Además hay pizza, hot cakes, banderillas, nuggets, verduritas al vapor y mochetes que me encantan los molletitos. Y por si fuera poco aquí tienen michote de res, bistec en chile pasilla, filete de pescado en salsa de mango, pollito de la crema, hasta cochinita pibil vaya. Y tú dirás, Adolfo, generalmente en los bufetes cobran las bebidas, aquí no. Aquí las bebidas ya vienen incluidas, puedes tomar todo lo que quieras desde juguito, agüita de sabor, leche, también hay cereal y ya incluyen los postres. Y hasta el pancito dulce. Pues no se diga más, a mí ya se me está haciendo agua la boca, llegó el momento de probar. Me dijeron que su salsita estaba bien picosa, que es de habanero. Y sabrosa, pero picosa también. Y esta es la famosa gordita chilanga, que tiene como un chucharrón prensado que me dicen que es bien diferente al que nosotros conocemos. Yo pensé que era chilanga porque no llevaba queso, como las quesadillas. La verdad es que se me antojaban los cuernitos, pero cuando vi que también había hamburguesa dije, también hay que probarla. Pues yo he terminado de desayunar y me voy muy contento de haber podido conocer este gran lugar. Sin antes decirles que solo abren los domingos y que si tú quieres información para poder rentar también esta zona para eventos, otro día de la semana lo puedes hacer. Yo soy Agolfo Lázaro y de Qué Hacer en Puebla siempre dándoles las mejores recomendaciones desde el restaurante Buffet La Negrita Cucurumbe. Cuando vengan no se les olvide decir que lo vieron, en Qué Hacer en Puebla. ¡Adiós!